Nuestro esfuerzo es el que le da sentido a lo que hacemos, por eso cada paso que damos es siempre una lección que prevalece, tanto en los buenos como en los malos momentos. Lo importante es mantener siempre la luz encendida, es saber que un simple gesto, un compromiso real, tiene el poder de transformar vidas. En estos últimos tiempos hemos visto nacer una nueva Venezuela, que quiere apostar por el camino de la verdad, de la paz, de la justicia social y de una economía fuerte. Vale la pena formar parte de ese amanecer, salir a la calle, pintarse la cara, vestir la franela, cantar por el futuro. Hoy sé que comprometerse vale la pena, lo que estoy ayudando a sembrar en este 2012 lo vamos a cosechar, porque la luz sigue encendida y nuestros sueños también.